Don Víctor Hugo García se luchó hasta el último momento para Oncepú. Sí hombre, muy tristes, ni modo. Hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas y hoy desafortunadamente no se nos da. Creo que el equipo dio todo de sí por buscar el resultado. La pelota no quiso entrar en muchas ocasiones. Felicito a Xela porque realmente un planteamiento muy inteligente el de Claverí. Creo que nos anuló en muchas de las líneas. Para nadie es un secreto que nos hace falta Contreras, que es un jugador diferente, que te hace jugar diferente al equipo. Pero me voy satisfecho como directivo, como junta directiva. Nos vamos satisfechos por la entrega del equipo, por el esfuerzo que se hizo. Muy agradecidos por la afición que nos acompañó hoy. Pero así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde y nos tocó perder. Hay que darle vuelta a la página y pensar ya en lo que se viene. Sí, gracias a Dios. Pues como le decía antes del partido, cuando estaba todavía contento, pues ahorita estoy algo triste, pero ni modo. Esta junta ha estado pensando ya en la nueva formación del equipo desde hace ya más o menos 30 días. Creo que sabemos o tenemos bien claro qué tenemos que traer para hacer un poco mejor el funcionamiento del equipo y ojalá que todavía, yo tengo esperanzas, que podamos jugar con Cachampe. Hay jugadores que lógicamente vencen su contrato, los que todavía tienen contrato pendiente. ¿Esto se va a mantener así? Pues sí. Toda pérdida, todo resultado siempre trae consecuencias. Yo creo que después de lo que pasó hoy, la Junta Directiva va a tener reunión el martes en la noche. Acabamos de platicar en relación al tema de lo que vimos hoy, lo que creo que necesitamos. Creo que en estas instancias uno ve realmente lo que tiene y yo creo que van a haber otros cambios. ¿Se va a venir sin duda alguna con Cachampe y en eso hay que pensar? Claro. Como le decía, pues ya tenemos, yo no puedo anunciar todavía las contrataciones que ya están prácticamente hechas, pero el martes tendremos noticias. Muchas gracias. Hasta la próxima.